El presidente de la Coordinadora Regional de Transportes en la Libertad indicó que de acuerdo a la evaluación realizada desde las primeras horas de este 4 de julio, un 95% de unidades acataron el paro como ya se había coordinado. El otro 5% que no se unió habrían sido taxis individuales. Tenemos un porcentaje que estamos asumiendo este paro de un 95%. 95%. ¿Quiénes son los que están acatando? ¿Combis, colectivos, micros? Toda la modalidad de microbus, camionetas rurales, taxis de empresas, taxis individuales y algunos colectivos sociales también que tenemos asiliados. Nosotros no vamos a tomar esas medidas de bloqueo, de nada, pero simplemente hacemos un llamado a los hermanos transportistas y más que todo al público en general, que nos apoyen desde su casa a efectos de que se sumen a este paro convocado por los transportistas que al final el beneficio va a ser para todos. Blas aseguró que cada modalidad tiene diversos reclamos. El principal es el incremento de los precios del combustible, pero además se encuentran preocupados por los elevados costos de los exámenes médicos y papeletas impuestas en tiempo de pandemia, temas que estarían arrastrando a la informalidad a muchos conductores. Los conductores, mire usted, son situaciones que también, nuestros hermanos conductores también están involucrados en lo que es el transporte. Solamente para ponerle un ejemplo, un examen médico está por encima de los 300 pesos. Aquí también hizo referencia de los gremios que desistieron de acatar el paro en Lima y Callao. Actitud que lamentó, pues hasta el momento no hay hechos concretos por parte del gobierno, como para dejar de hacer sentir su voz de protesta. No quiere decir que no le ha beneficiado, porque todo ha quedado en el papel cromado, como en otras épocas que nos han dicho. Claro. Pero no hay hechos. Establezcamos en mesa de trabajo y al final se queda en nada. No hay hechos, no hay acciones. También tenemos que ser conscientes que el gobierno está pasando por una crisis política de una inestabilidad total, total, donde no nos garantiza nada. Hoy día firmo un papel con A, mañana está B. Y no hemos hecho nada. Entonces nosotros como Trapocitas en menor escala, pues nosotros ya no vamos a entender eso. Porque parece que la gran mayoría de Trapocitas somos los que estamos en las provincias. Guillermo Blas también rechazó las actitudes tomadas por algunos conductores, pues aprovechándose de la paralización optaron por cobrar hasta el doble de lo que corresponde para movilizar a diversos ciudadanos. Gracias. Gracias. Gracias.